Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Hermanas y hermanos pastoreños, paz y bien. Seguimos celebrando la solemnidad de la Asunción de María al Cielo. Podemos decir que María es dichosa porque fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Nuestra divina pastora es el arca de la nueva y eterna alianza de Dios con la humanidad, lugar en el que reposó la palabra hecha carne, la mujer vestida de sol, la llena de gracia que participa íntimamente de la gloria del Hijo de la misma manera que participó de su vida. Dichosos también nosotros que tenemos por Madre a María, aquella en que se han cumplido todas las promesas de Dios. Esta eucaristía será aplicada por nuestra parroquia y los grupos que la conforman. Y damos a nuestra pastora que lo guarde bajo su bendita mirada. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. De remOn. De remonio adiós, Señor de piedad, Señor de piedad. Grigios de piedad, el que cumpla a brindados, gritos, gritos, que piedad. Y tú no te abroja la voz, Cristo, Cristo te quedará. Y te quedará, desde el infierno compreste, y yo la felicidad, y a mi cantora nos quiere, Señor, Señor, te quedará. Dios Padre, tenga misericordia en nosotros, que no hay muchos pecados, y nos viene a la vida eterna. Amén. ¡Gloria, Dios, Señor, quiero! Dios Padre, tenga misericordia en nosotros, que no hay muchos pecados, Señor, también has 그�gado puedo creer, que no hay mucha esperanza del mundo, que no haymos mucho. que me llame la vida de tu Padre y que me llame la vida de nosotros, porque nosotros somos el Santo, somos el Señor, somos el Padre, somos el Espíritu Santo y la gloria de tu Padre. Amén. Por ello Dios Todomoderoso y Eterno que ha celebrado el cuerpo y alma a la gloria del cielo, a la Inmaculada Virgen María Madre del Hijo, conceptos que cuando se aspiramos siempre a las realidades divinas, debemos a participar con ella de tu misma gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Apocalipsis describe la lucha entre el diablo y la descendencia de la mujer, que es Cristo Jesús y su Iglesia. Con la resurrección, el Señor ha vencido los poderes contrarios al reinado de Dios y la Virgen consta ya de la alegría eterna. De ahí que todas las generaciones honren a aquella que ha sido elevada en cuerpo y alma al cielo. En ella contemplamos nuestra futura glorificación. Escuchemos con atención. Lectura del primer libro de las crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júmulo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David la había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Ven con el ávila de tu poder. Que tus sacerdotes se distan de justicia. Que tus fieles vitoreen por amor a tu siervo David. No niegues audiencia a tu agido. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Ven con el ávila de tu poder. Porque el Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Ven con el ávila de tu poder. ¡Vamos! Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Coríntios. Hermanos, cuando este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte, su victoria? ¿Dónde está muerte, su ancón? El ancón de la muerte es el pecado. Y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se levantó y se puso en camino, deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como le habían prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y María se quedó con Isabel unos tres meses, y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Señora alcaldesa de esta localidad de la Isla de León, también el más mayor de nuestra cofradía pastoreña, hermanos de nuestras cofradías parroquiales, devotos, peligreses, pastoreños. Hoy estamos celebrando un año más la fiesta solemne en honor de nuestra pastora, de nuestra señora. Y en esta iglesia hoy tenemos una doble celebración. Por un lado la celebración litúrgica que la iglesia prescribe para el 15 de agosto, el Día de la Virgen, la Virgen de Agosto, como se llama, en tantas localidades de España. Pero para nosotros también una segunda fiesta local para nuestro barrio, porque estamos celebrando a nuestra patrona, a la pastora, al origen de este barrio. Sencillo, humilde, pero donde vivimos muy bien. Donde vivimos muy bien. En honor y en torno a esta pastora que desde el siglo XVIII es el corazón palpitante del barrio, vivo, como estamos viendo en tantos pastoreños y tantos devotos feligreses que hoy han venido un año más a conmemorar, a celebrar, a felicitar a la madre. Esta fiesta que celebramos en honor de Santa María es una fiesta muy antigua, como bien sabemos, la fiesta de la adormición. Para los cristianos la palabra muerte era terrible. Cuanto más la muerte referida a una madre. Se murió mi madre. Se murió. No. Para nosotros la Virgen durmió en el Señor. Preferimos siempre la palabra dormición. Y es la fiesta que hoy celebramos. No es otra que esa unión de María Santísima, que según prescribe, pues esa bula que firmó Pio XII, que terminado sus días y su peregrinación por este mundo, como lo vamos a terminar todos, se durmió en el Señor y goza con Cristo para siempre. Por lo tanto, María, persona humana como nosotros, elegida por Dios, nos antecede en esa entrada a ese reino que el Señor nos tiene prometido. Un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor. En definitiva, ese reino que todos nosotros estamos llamados a poner nuestras primeras piedras ya en este mundo, porque el cristiano no tiene que vivir nunca pasivo ante la realidad del mundo. en el que estamos. Estamos viviendo una circunstancia en España muy difícil, ya lo sabéis. Las colas del hambre que hemos tenido en esta parroquia han sido grandes por la mañana, por la tarde, la gente pidiendo. Y gracias, pues, a la feligresía, una feligresía, pues, a imitar, desde luego, a imitar, y sobre todo también a los cofrades, estas cofradías nuestras, tan entrañables en esta parroquia, que han estado a pie de obra, mañana, tarde, ayudando, cuando en muchos sitios, pues, estaban las puertas cerradas por el temor al virus, sin embargo, pues aquí nos hemos atrevido. Esa es la situación y la actitud que tenemos que tener los cristianos, siempre construir, construir un mundo más justo, un mundo de más paz, un mundo más solidario, un mundo más beneficioso para todos. Lo que María Santísima nos enseña hoy en su magnífica, si hemos escuchado con atención, precisamente es eso, el enaltecimiento de todo aquello que es sencillo para llevarlo a esa dignidad de hijos de Dios. Enaltece a los humildes. María es humilde, fue humilde, y fue enaltecida por Dios. La humildad, la pobreza de corazón también, y en definitiva, pues todas aquellas actitudes que tienen que comportar y que tienen que conformar lo que es el corazón nuestro, el corazón del cristiano. Al celebrar un año más la fiesta, la asunción de María, celebramos la pastora asunta. Hay, lo decía ayer, como dos, dos más marianos muy vinculados a la divina pastora a lo largo de toda su cofradía y a lo largo de sus entidades. Una es la pastora inmaculada, la pastora inmaculada de Cádiz, y pastora asunta también, siempre se dice pastora asunta, pastora inmaculada. En definitiva, la madre, la madre a la que nos sentimos tan estrechamente unidos, sobre todo cada año, en esta fiesta de la parroquia, en esta fiesta de la cofradía, en esta fiesta de nuestro barrio, en esta fiesta de todos los pastoreños que están diseminados, pues, por toda la isla de León, pero también fuera de la isla de León, porque aquí hay gente que son pastoreños de aquí y han venido a escuchar y a celebrar con nosotros esta Eucaristía como hermanos nuestros que son. Este barrio de la pastora, como ya he dicho, es un barrio de una entidad antigua, uno de los primeros barrios de la isla, antigua, un barrio sencillo de gente solidaria, un barrio de paz, un barrio, como digo, que siempre se mira en su virgen, en la pastora, desde siempre, la pastorcita, como digo, es el centro de las alegrías y de las penas de nuestro barrio, porque ante ella se bautizan los niños, que son la esperanza de mañana, ante ella se casan personas, muchos ni siquiera de esta feligresía, incluso hasta afuera de aquí de la isla, que vienen a casarse, delante de la Virgen, y también las penas de todos nuestros peligreses que traen aquí a sus seres queridos, que han fallecido, para que delante de María decida el último adiós, en esa unión con el Señor, es por lo tanto, una pastora viva, una pastora entrañable, una pastora que tiene mucho que aportar en singularidad, a este pueblo, a esta isla de León, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pues vamos a pedir al Señor, y a la Virgen, de una manera especial, por como dijo, pues la necesidad de nuestra ciudad, por todo aquello que nos oprime, vamos a pedir por la pandemia, para que retroceda, vamos a pedir por las circunstancias económicas, vamos a pedir para que los jóvenes tengan un trabajo digno, para formar una familia digna, con una casa digna, todo aquello que la Constitución recoge para todos los ciudadanos, y a los que tenemos derechos, y que de verdad, hagamos todo lo posible, desde nuestro ser de cristianos, por aportar a esta sociedad, todo aquello que la construye, todo aquello que la hace más vivible para todos. Vamos a pedírselo hoy, de una manera especial, a Santa María, nuestra pastora, y le comentamos también, a nuestros enfermos, y vamos a comentarle también, a todos nuestros difuntos, este año, y el año pasado, han sido, también en nuestra parroquia, unos años tristes, porque nos ha tocado despedir, a personas, muy queridas, singulares, pertenecientes, a nuestra cofradía, y a nuestra parroquia, no voy a decir los nombres, porque ya ustedes lo sabéis, y sería repetirnos, los echamos de menos, pero también yo sé, que ellos, que tanto querían a la Virgen, este 15 de agosto primero, es un 15 de agosto para ellos, de gloria, porque han visto, cara a cara, a la que ya veneraban aquí, en imagen. Quiero aprovechar ya, al final, para agradecer al hermano mayor, de esta cofradía, que también lo ha hecho, que en noviembre, sabéis que tenemos, nueva junta de gobierno, según las reglas y estatutos, y yo te quiero agradecer, Juanjo, de verdad, lo bien que lo has hecho, desde tu sencillez, desde tu colaboración, en la vida parroquial, en los distintos grupos, en los que siempre te has hecho presente, en las necesidades de la parroquia, en la solidaridad con Caritas, en el llevar a tu cofradía, pues, al sitio en el que está también, junto con todos los que te precedieron, pero tú has mantenido, has engrandecido también, incluso el patrimonio, de esta cofradía, en momentos difíciles, has sido una persona, de diálogo, has sido un líder, en tu cofradía, yo te lo quiero agradecer, porque, eres, en la parroquia, por tu familia, que son totalmente pastoreños, y de este barrio, una familia, muy comprometida siempre, con la parroquia, a la que conocemos todos, y que te han educado también, te han educado también, tus madres, tus hermanos, te han educado, en este amor a la parroquia, en este amor a la virgen, en este amor a tu cofradía, de la que sin lugar a dudas, eres un puntal, yo te agradezco, todo lo que has hecho, por la cofradía, y por la parroquia, y yo sé que sigue la junta de gobierno, y yo sé que el que viene, pues también lo va a hacer bien, porque esta junta de gobierno, es una junta, como digo, comprometida, solidaria, de verdad, y bueno, pues un punto de referencia, indudablemente, en esta iglesia pastoreta, que el señor te pague todo el bien que ha hecho, y que la virgen santísima, te sienta, te tenga siempre, bajo su callado, junto a ella, que yo sé, pues lo que ella significa para ti, muy bien, pues lo tenemos en pie, creo, en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concedido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Montemilano, fue crucificado, muerto y secultado, por los infiernos, antes del día, resucitó desde los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. A continuación, se procederá a la bendición de los rosarios, que serán repartidos esta tarde, en el acto del Rosario de los Jóvenes, ante la Divina Pastora, que será aplicado por el fin de la pandemia. Señorismo, Dios, yo creo que si quieres aceptar, en esta mañana, que será aplicado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, como el título de la obra, y en el saldo, a la gente de los mujeres, en el Congreso, sobre la industria de la esquina, porque si quieres, lo que es. Amén. 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 Por la Iglesia, por la Iglesia, y por la Iglesia, por la Iglesia, y por la Iglesia, y por la Iglesia, y por la Iglesia, por nuestro párrafo, para que, siguiendo el ejemplo de María, sepan ofrecer al mundo alegría y esperanza, roguemos al Señor. Amén. Amén. gente de todas las naciones del mundo y las organizaciones internacionales, para que siempre busquen la convivencia pacífica entre todos los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor. Por las hermandades de nuestra parroquia y por aquellas otras unidas hoy a nuestra celebración, para que no desfallezcan en su apostolado, sino que mantengan firme la confianza en el Señor. Roguemos al Señor. Por nuestros catequistas, el equipo de pastoral de la salud, los miembros de vida ascendente y por el coro parroquial, para que, como Santa María, puedan mostrar a sus hermanos la ternura de Dios que nos lo abandona. Roguemos al Señor. Por Cáritas Parroquial y la ONG Madre Coraje, para que nunca descansen en su generosa lucha contra la desigual social. Roguemos al Señor. Por quienes celebramos hoy el triunfo de nuestra madre y pastora, para que aprendamos a ser cada días más fieles al Evangelio, como ella lo fue. Roguemos al Señor. Por todo lo que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 la sangre de Jesucristo retrocedió, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, la luz de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comé todo usted, porque esto es mi cuerpo que será entregado por los hijos. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz y dándole gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebé todo usted, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, ante la gloria de la muerte y resurrección de su Hijo, nos ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y de la desgracia, porque nos atestimos de sentirse en su presencia. Le pedimos suficientemente que el Cristo Santo congregue en la unidad a cual nos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuerdo a que el Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, días de Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que sigan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron y la esperanza de la resurrección. Vamos a ofrecer esta Eucaristía a vosotros, 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 bendicordia de todos nosotros. Y así comparía la Virgen Madre de Dios, su Esposo Santo. José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el Hijo. Así Dios Padre Unipotente es la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los días. Y si él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, 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 Pad Estamos siempre libres de pecados y protegidos de toda la perdonación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que difíciles a tus apóstoles, la paz donde con mis patos hoy, nos dejas en cuenta nuestros pecados y los nacentes y los decías, y conforme a tu palabra, concederles la paz y la unidad. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos de fe, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, 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 que quita el pecado del mundo. Me felicitarán toda la generación porque el poderoso ha hecho gran esfuerzo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.